Si tú crees que puedes lograr algo, estás en lo cierto y serás capaz de conseguirlo. Pero si crees que no puedes lograrlo, ¿qué crees? También estás en lo cierto. Hola, ¿qué tal queridos compañeros de esta certificación? Aquí les dejo mi tarea número 4 que habla sobre cómo contar historias. Y para esto voy a empezar contándoles un poco de una historia que me pasó recientemente cuando yo me acerqué a un grupo de socios, a un nuevo círculo social, en el cual me vi obligado a cambiar mi mentalidad, a pensar de una manera diferente, crear una mentalidad de empresario para empezar a lograr ciertas metas que de otra manera no hubiera podido lograr. Yo empecé acercándome con un poco de timidez, porque nunca es fácil acercarte a personas que no conoces. Y bueno, en este caso, personas que ya están en otro nivel, que tú quieres formar un equipo con ellos para empezar a trabajar por objetivos en comunes. Y bueno, al empezar a acercarme a este grupo de amigos, empezamos a ver que teníamos muchas ideas en común. Empezamos a trabajar en proyectos afines y me di cuenta de todo el tiempo que había perdido al tratar de yo trabajar por mi cuenta, al tratar de yo sacar adelante estos proyectos por mí mismo. Cuando ahora en este equipo de trabajo, la motivación que nos damos unos a otros, el trabajo en equipo que realizamos, nos ha llevado a realizar cosas que yo en lo personal no había visualizado. Cuando yo empecé a trabajar por mí mismo en este proyecto, había puesto como un límite muy pequeño. Y ahora muchas puertas, muchas nuevas oportunidades se han estado abriendo en mi vida. Y ahora quiero que te preguntes, ¿qué límites estás poniendo en tu vida que no te dejan ir más allá? ¿Cómo estás estableciendo metas en tu vida? ¿De una manera muy limitada o estás empezando a crecer en grande? Es por eso que es tan importante que aprendamos a vencer esas barreras mentales que a veces tenemos que nos impiden hacer las cosas porque en el fondo sentimos como que no vamos a poder lograrlo. Y eso nos paraliza. Y para dejar más claro este mensaje que te quiero transmitir, voy a contarte una historia que habla de este tipo de barreras mentales. Cuentan que había una vez una niña llamada Patricia a quien le encantaban los circos. Y lo que más le gustaba de ellos eran los animales. Le llamaba especialmente la atención el elefante, que era un animal enorme con un gran tamaño y una fuerza descomunal que los mostraba en la función cada noche ahí en el circo. Sin embargo, por alguna razón que ella no entendía, después de la actuación, cuando el elefante volvía a la parte de atrás del escenario, siempre permanecía atado a una pequeña estaca clavada en el suelo con una cadena atada a una de sus patas. Esta estaca era un pequeño pedazo de madera solamente enterrado apenas unos centímetros debajo del suelo. Y aunque era un pedazo de madera bastante grueso, era obvio que un animal con la fuerza de arrancar todo un árbol con todo y raíz podría fácilmente librarse de esa estaca y huir. Entonces, el misterio para la niña era, ¿qué lo sujeta entonces a la estaca? ¿Por qué no huye? Empezó a preguntar a muchas personas. Algunos de ellos le explicaron que el elefante no huía porque estaba amaestrado y muy educado. Entonces, ella siempre les preguntaba, Bueno, si el elefante está amaestrado, entonces, ¿por qué lo encadenan? Y así pasó la niña el resto de su niñez, sin recibir ninguna respuesta coherente que respondiera a esta pregunta. Con el tiempo, cuando creció, se empezó a olvidar del misterio del elefante y la estaca. Años después, cuando la niña ya era adulta, y un día se dio cuenta de que alguien lo suficientemente sabio había encontrado la respuesta. Y la respuesta era, El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy, muy pequeño. Entonces, ella cerró los ojos y empezó a imaginar al elefante indefenso, recién nacido, sujeto a la estaca. Segura de que en aquel momento, el elefantito empujó y tiró y sudó tratando de soltarse. Y a pesar de todos sus esfuerzos, nunca lo consiguió. Porque aquella estaca, en aquel tiempo, era demasiado dura para él. Se imaginó que el elefante dormía agotado y al día siguiente lo volvía a intentar. Y al otro día, de nuevo. Hasta que un día terrible para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Ese elefante enorme y poderoso que vemos en el circo, no escapa ahora porque el pobre cree que no puede. Tiene grabado el recuerdo de la impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese recuerdo. Jamás intentó volver a poner a prueba su fuerza. Y en cierta medida, todos somos un poco como el elefante del circo. Porque vamos por el mundo atados a cientos de estacas que nos restan libertad. Vivimos pensando que no podemos hacer un montón de cosas simplemente porque alguna vez, hace mucho tiempo, lo intentamos y no lo conseguimos. Hicimos en aquel momento lo mismo que el elefante. Y ahora hemos grabado en nuestra memoria este mensaje. No puedo y nunca podré. Así hemos crecido, llevando este mensaje muy dentro de nosotros, que nos impusimos. Y por eso es que nunca volvimos a intentar liberarnos de la estaca. Cuando a veces sentimos esa inspiración por hacer cosas diferentes, miramos de reojo a la estaca y decimos, no puedo y nunca podré. Así que hoy quiero preguntarte, ¿cuáles son tus barreras mentales que te impiden intentar cosas nuevas? Esta historia que te acabo de contar tiene un mensaje. Y te lo acabo de mostrar como un ejemplo de por qué debemos contar historias cuando hablamos en público. Porque las historias nos ayudan a inspirar a la gente. Las ponemos a imaginarse. Y cuando tú logras que la gente empiece a imaginar aquello que le vas contando, cuando tú pintas imágenes en la mente de tu público, es cuando los pones en un estado mental, en una especie de trance, que te ayuda a que tu mensaje entre directamente hacia ellos. Las historias nos ayudan a eso y también a atrapar su atención, a generar interés, a que nuestro mensaje quede mucho más claro y sobre todo a que lo recuerden por mucho tiempo. Ahora, ¿cómo debemos contar una buena historia? Hay algunos aspectos que tenemos que tomar en cuenta y quiero compartir en este video tres aspectos muy importantes para contar historias. Y el primero de ellos es que tu historia tenga un mensaje. Un mensaje que esté relacionado con el tema de tu presentación. El segundo aspecto es que le pongas nombres a los personajes. Esto ayudará a que la gente se identifique más con tu historia y que vaya siguiéndole la pista a cada uno de ellos. El tercer aspecto es que tu historia se asemeje a la vida real. Para que la gente se pueda identificar y decir, bueno, yo puedo estar en esa situación de la historia que me estás contando. Y otro recurso que te recomiendo utilizar mucho es usar anécdotas. Las anécdotas nos ayudan a aclarar un mensaje, a relacionarlo en otro contexto. Por ejemplo, si yo te dijera que a veces hacemos las cosas sin saber siquiera por qué las hacemos, nada más por costumbres, sin cuestionarnos. Y yo quiero que este mensaje te quede más claro, pues lo puedo hacer con una pequeña anécdota que a lo mejor ya la has escuchado, es de un experimento que se realizó con unos changos que estaban en una jaula. Estos changos estaban, se les ponía en medio de la jaula, había una escalera y se les ponía un racimo de bananas. Y cuando uno de ellos empezaba a subir por la escalera para tomar una banana, a todos los demás changos que estaban alrededor, se les bañaba con agua fría. ¿Qué es lo que me ocasionó esto? Que con el tiempo, cada vez que un chango iba a tomar una banana y empezaba a subir por la escalera, mojaban a todos los demás y los demás no querían ser mojados, corrían y bajaban al chango y no lo dejaban que se subiera. Si alguien más se atrevía a intentar siquiera acercarse y empezar a subir por la escalera, inmediatamente iban y lo jalaban para que no lo hiciera. ¿Por qué? Porque no querían ser bañados. Lo que se hizo después con estos changos es que se empezó a reemplazar cada uno de los changos. Es decir, quitaron a uno de ellos e introdujeron a la jaula a uno nuevo. Este chango nuevo que recién había llegado ahí, pues no sabía nada, así que corrió inmediatamente y empezó a subir por la escalera porque vio las bananas. ¿Pero qué crees que pasó? Todos los demás que estaban ahí inmediatamente fueron y lo bajaron. Así con el tiempo fueron reemplazando a cada uno de los changos de la jaula hasta que llegó un momento en el que ninguno de los que estaban ahí adentro de la jaula había sido bañado. Sin embargo, ninguno se atrevía a ir por las bananas que seguían ahí, ninguno se atrevía a subir la escalera y ya se había creado como un ritual que si alguien lo intentaba, todos los demás iban y lo jalaban. Aún cuando nadie sabía por qué, porque nadie había sido bañado con agua helada. Esta pequeña anécdota nos enseña que a veces no nos cuestionamos por qué hacemos las cosas. A veces en la sociedad tenemos ciertos paradigmas de cómo deben ser las cosas y nunca nos atrevemos a hacer algo diferente. ¿Por qué? Porque simplemente los demás así es como se hacen las cosas o así nos enseñaron desde pequeños. Así que bueno, con este video espero que dejarte un poquito más claro cómo se deben de usar las historias, cómo las historias nos ayudan a influir mejor en las personas, porque creamos imágenes en sus mentes, porque nos ayudan a entregar mejor nuestro mensaje y a mantener el interés en lo que nosotros estamos diciendo. También cómo las anécdotas, las parábolas, los cuentos nos ayudan a todo esto. Y algo muy importante que te recomiendo es que siempre añadas un toque personal a cada una de tus presentaciones. Cuenta un poco de tu historia personal, de ti, de lo que te ha pasado. No es lo mismo entregar un mensaje simplemente con razonamiento, con un poco de lógica, o metiéndole un poco de emoción, pero de una manera fría a que lo hagas de una manera compartiendo un poquito de ti. Eso a la gente le gusta mucho. Así que me despido, soy Víctor Toscano y eso fue todo por este video. Te dejo con esta conclusión. Deja atrás todas tus ataduras y miedos y serás capaz de tocar el cielo, porque los límites los pones tú.